Música 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 ¿Qué es lo que está cantando, papá? No, una canción ¿Qué tú buscas por ahí? Un enchufla Pero este tipo tiene todo cogido ¿Como está cogido? ¿Estás tatuado? ¿Tú no ves que tiene los aros luz? Señora, encontramos aquí donde el chino está tú Que está tatuando aquí Sonrisa bella Cuerpo bello, tatuaje bello ¿Qué es lo que ya no tiene bello? Díganme ustedes, miren los comentarios El que tenga el número, por favor que la llame Que eso vibra solo Llámela ahí 809-220-1111 Para que se comunique con esa mamichula Llámame papi Mira, acá Está como tímido hace rato, mírala bien Pero ponte para acá, para que la vea bien ¿Tú tienes el número de ella? ¿Cuál es el número de ella? No, yo no puedo hablar en vivo, pero yo lo tengo ¿Qué pregunta le puedes hacer a mi chula? Mírala bien Ahí ¿Cómo estás tú papi? Muy bien ¿Qué te digo? Lo que tú quieras Lo que tú quieras En realidad yo no tengo ni pregunta en la mente porque ya hay uno ¿Estás nervioso? Uno lo que quiere irse y ya Papi, pero dime, ¿me vas a tragar el micrófono? Espera Ustedes no son digas que se lo tragan Ustedes no son digas que se lo comen todo completo No es una fuega Dímelo Y ustedes por aquí ¿Cómo están ustedes? Hola mis amores Un aplauso Hola ¿Cómo están? Por aquí DJ Guerre Un placer ¿Cómo están? DJ Guerre ¿Qué? ¿Quién es DJ Guerre? ¿Qué tipo tiene DJ Guerre? ¿Qué hace DJ Guerre? DJ Guerre hace de todo Ah, que tú eres DJ Yo soy DJ, bailarina, modelo, de todo Ok ¿Cómo tú empezaste primero en lo que es DJ? Bueno en Venezuela ya tengo ya 6 años como DJ Ay, pero espérate que en Venezuela se hace DJ Guerre con la teta afuera, con un tipi aquí Ah, algo así, como DJ toples, sí, mucho, mucho, se ve mucho eso en Venezuela ¿Pero tú lo haces? Eh, cuando llegué aquí al principio, sí, llegué un dientito que lo hice, pero después dije, no lo voy a hacer más ¿Y cómo tú estás comiendo? Porque está difícil, no hay picada ¿Cómo que no hay picada? Claro que hay picada chico No hay picada porque no hay fiesta, la discoteca está encerrada Bueno, como te digo, aparte de DJ, también soy bailarina, soy modelo Trabajo con los artistas, en los videos musicales O sea, adoro, en poca palabra ¿A quién tú le bailas? A todito, al que me pague ¿Pero a quién tú le has bailado? O que te... Oye, musicólogo, Kiko el Crazy, del Alpha, del Amenazi, Bulova Mira, espera, estamos un segundo Ana Carolina, si le bailó a un musicólogo, tú supiste que no hay forma Y tú me puse ¿Y qué tú quieres decir con eso, muchachos? Yo no quiero decir nada, que yo sé como el negro Yo lo conozco ¿Cómo así? Por un musicólogo hombre serio ¿Quién? ¿Tú por qué no conoces? Sí, muy serio, muy respetuoso Güey, de mujer, ese tipo tiene una libreta ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira, no me vas a decir mucho que me estoy tatuando ¿Por qué tú crees que le dices la libreta? Eso es que él la anota en una libreta Ah, bueno, no sé, no sé porque yo en esa libreta no estoy anotado Ah, toma ahí ¿Qué te está haciendo ahora mismo? Bueno, un tatuaje nuevo, unas eléctricas ahí Era obvio que era un tatuaje nuevo, o sea, el que... Sí ¿Pero este qué te está pensando? ¿Este es mi marido? ¡Oh, échamelo aquí! Se vive como se piensa ¿Cómo así? Se vive como se piensa ¿Cómo así? Bueno, mi amor, tú siempre tienes que pensar positivo Siempre tienes que pensar con fe, que todo te va a salir bien Y mira, de maravilla Mira, mejor ve borrándolo Pero si tú vas a pensar todo siempre negativo en la vida ¿Cómo vas a tú vivir? Óyeme a mí, ve borrándolo porque yo te voy a decir otra palabra Porque si se vive como se piensa Yo voy a pensar que tengo un Ferrari ahí afuera y me voy a ir en un Sonata Pero lo vas a... lo piensas, pero si tú lo tienes a futuro Y piensas que tú vas a tener esto, tú no vas a decir algún día no, lo voy a tener Ah, pues entonces ponte ahí Tú vas a enseñar por lo tuyo Está bien, pues entonces ponte ahí Lo que se vive, se... Mira, coño Dímelo Se vive como se piensa Se vive como se piensa y abajo ponle en el futuro En el futuro Y ahí ahí continuará Continuará ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Porque yo los otros días te vi un poquito más pequeña Y ahora veo que están continuando creciendo ¿En dónde están creciendo? Están un poquito más grandes ¿Pero cuál está creciendo? ¿Esta o esta? ¿Ay? Yo tendría que tocarla porque la otra vez yo la toqué Y yo... Bueno, que te puedo decir la dimensión, mira, porque yo me acuerdo el grosor Te ve ahí con los ojos, mira, tú lo ves ahí Que yo me acuerdo ¿Cómo la cosa? ¿Cómo la cosa? ¿Cómo la cosa? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? ¡Ah! ¿No? ¿Cuál le gusta más a ustedes? ¿Esta? ¿O esta? ¿O las dos? ¿Y a ti? A mí cualquiera es el perro que está tocando, ¿verdad? ¡Vecino! El perro toca Siéntate aquí con confianza ¿Qué es lo que tú quieres saber de mí? No, yo... Ahorita investigamos eso ¿Cómo ahorita? Mira... Ahora mismo Hálame de esto de modelaje ¿Cómo es el modelaje para ti? ¿Qué tipo de modelaje tú haces? Bueno, de todo lo que me toque hacer Actuar, bailar... Lo que sea con los artistas Mientras me pegan a la mezcla Güey, güey... No, es que se ve como maltratado Cuidado... ¡Ey! Cusam Cusam Oye, este hombre está... ¿Cómo... ¿Cómo sentiste la mano de él? ¿Muy rústica? ¿Rústica? 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 ¿O suave? Una mano suavecita Sí... Para verte la mano... No, la tienes distinta Tú no haces nada Tú como que eres un vago ¿Cómo que eres un vago? No, porque... De esos vividores Déjame explicarte lo mío Porque los hombres fuertes son los que tienen la mano rústica Mano de hombre Eso... Pero escúchame a mí Hay diferentes tipos de trabajo El mío es el ridículo ¿El ser? Ridículo A mí me pagan por ser ridículo Mira, tú puedes ser ridículo para mí Claro, yo voy a ser ridículo para ti Te voy a pagar tanto Y ya ese es mi trabajo Bueno... Eso no conlleva a que te salgan callos Eres un vago Eres un vago No, los hombres de verdad Tienen las manos gruesas ¿Cómo te gustan los hombres? Real No me los maquille Real Gordito Ajá, sigue De un punto, de un punto, sigue Sí Que huelan rico Sí Ay, yo no puedo opinar Pues yo no sé qué es lo que tú ves Mira, te soy sincera Soy adicto a los malditos gordos ¿Qué? ¿Y por qué? Sí, marico, soy adicto a los malditos ¿Tú me gusta la barriga? Es una mujer Es una mujer Que sabe lo que es rico, señores Nosotros lo llenamos Estamos llenos de amor Mira, los gordos tienen lo suyo Y no digas que se le encuentro No, eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Las apariencias engañan Ok, ok, ok Míralo bien a él Párate, párate, párate eso Párate Ok, ok Está ahí, está ahí Está ahí, ya va Sí, macho ¡Ay! Es que cualquier vaina uno se la levanta Porque tú tienes que calcular Bueno, espérate que te voy a tirar el piropo Quédate ahí Aunque viene el piropo Da Ya va ¿Se puede tocar? Tú no me dejaste tocar Ay ¿Te vas a cotizar? No Pero viste Ustedes están viendo Yo tengo que darme a respetar Déjate tocar, bebé O es que estás muy chiquito Me estoy diciendo Lo de los hombres Cuando uno levanta No, cuando uno levanta Tiene que terminar obligado Porque si no Uno se queda con ese dolor Yo voy a ver si es verdad Yo voy a ver si es verdad Ajá Vamos a ver Déjame un pongo un trago así Mira, a ver ¿Lo pusiste bien? No, ya va Déjame un trago Ok 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 Si ustedes supieron lo que ella me acaba de decir Yo no dije nada Yo no dije nada Oye Es que estoy tomando alcohol Tatuada Una telenovela entre ellos dos Si ustedes dicen que sí La grabamos hasta ahora mismo Díganme ustedes Con beso Y todo Con beso Y todo Y chuleta Y vaina Después vamos a entrar a underground Depende de los Como ustedes reciban la vaina Mentira Este hombre es pichirre Este hombre es pichirre ¿Qué es lo que es pichirre? Pichirre Pichirre ¿No sabes lo que es pichirre? No, no sé Es tacaño Exacto Yo lo que es tacaño Eso es pichirre Pichirre egoísta ¿Tú eres tacaño o economista? Yo soy economista Así se va a llamar la serie El economista No, él es el final maricón Así esa relación no va a durar ¿Tú lo vas a decir maricón? Así esa relación no dura maricón ¿Por qué lo que es marico? Eso no es lo que se come No, porque nosotras venezolanas hablamos así de marico Maricón Marico es como un compañero Exacto Que lo que es papá ¿Se te va a caer? Ay sí Es que se me va a caer Es que se me rompió la tirita Cuando... Cuando ahorita Sí Porque el chico me jaló muy duro Ajá Entonces se me rompió Y entonces tengo que estar subiéndome a caer ¿Tú no te piensas hacer algo ahí en el medio? En el medio O sea, yo le he visto una anclita Una cosa Sí, me voy a hacer una visita Con la... Con la bullita para abajo Sí, pero mira Yo considero que si tú te lo haces desde aquí Por ejemplo Va a bajar Ey, ey, ey Es para enseñarte No, ey, ey, ey Eso tiene un tope, eh Tope límite Hálame de tus tatuajes Significado Esto de aquí El cuello Esto es como un panal de avispas Me encantan las abejas Aparte de... ¿Ya han picado alguna abeja? No ¿Quieres que te pique un abejón? Bueno, un abejón, sí Sí Continúa ¡Qué mirada! Me encantan, me encantan las avispas Me encantan... Incluso me voy a hacer un par de avispitas Y cosas así Este tatuaje se va a ver bacán Entonces, si ahí están las avispas Los abejas ¿Dónde estará el panal? Bueno Averigual Hacho Qué problema Déjame Déjame sentado Toma, bebé Echate el trago por ahí No le dejes que él sepa decir Mira, pero no le dejes que se lo tomara todo Usted que me la echaste en la boca tú Que se escuchó raro ahí Hálame... Pero, coño, todo eso Hacho, papi Hálame de este brazo Aquí hay una mujer Con un ojo picado ¿Quién es ella? No... Mira, lo que pasa es que a mí Yo soy una persona Que soy... Yo me... Pero... Ya va... Así, marico Quiero poner el micrófono aquí No, porque si esta cosa estaba bien Porque le puchan el ojo a alguien en el pan Y ella puso la boca así Mira, a mí me encanta mucho La picardía de las mujeres así Sexy, perra Y cosas así Me identifico con ellas Entonces, cuando yo veo esas imágenes así De mujeres sexy Me las hago Porque me llaman la atención Y me encantan Me veo como ellas Pues me veo así, perra En tu audífono Un ba... 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 No, no, no. Esa es una persona que yo admiro mucho. ¡Ay! ¡El country! ¡Ese no es todo! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡El country! ¡Ese sí es el country! ¡Míralo el country! ¡El country! ¡Alba ahí, míralo! ¡El country! ¿Qué es el country? ¿Quién es el country? ¡El homina! ¡Es el country de los homina! ¡Papá, pero mirenlo bien! ¡Dale, ya te preguntaba ese tipo! Oye, ¿por qué tiene el country? ¿Qué está bien? ¡Ese no es ningún country! ¡Velo bien! ¡Ese no es! ¡Olvídate de eso! ¡Ese! ¡Ese es un futbolista americano que yo soy muy fan! ¡Me encanta! ¡Igualito el country! ¡Mira! ¡Ah, te empiezas con K! ¡Pero tú no eres fanática mía para que te haga mi cara ahí! ¡No, mi amor! ¿Quién eres tú? ¡Romeo Sanz! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vos vamos a tener que hacer esa novela, Guillermo! ¡Dájame, a ver! ¡Ajá! ¡Ahí, a ver! 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 ¡Ese es un paraíso! ¡Ese es un paraíso total! ¡Ay, sí! ¡Ese es un paraíso! ¡Pero mira ese tatuaje que dice Welcome! ¡Tú tenías que hacértelo ahí! ¡Ahí en dónde! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¡Pero no, me iba a caber, no! O sea, ahí... ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Un mariposito. ¿Dónde está la mariposa? ¡Hacértelo ahí, vuelvo! ¡Mira, a ver! ¡Ah, pero mira! ¡Este es estrella! ¡¿Y ese cielo?! ¡Aquí tengo una estrella! ¡Mira, déjame mostrarte todo mi tatuaje! ¡Oíste! ¡Por demostración y explicación! ¡Tú tenías que hacértelo para los clientes nuevos! ¡Espérate, muchacho! ¡Ah, aquí abajo dices tú! ¡Para los clientes nuevos! ¡¿Cómo los clientes nuevos?! ¿Eh? Lo que pasa es que el techo me queda como un poquito apretado. Lo que pasa es que es lo más fácil. Así. ¿Me parece? ¡Ahí sí! ¡El diablo! ¿Y qué te vale todo eso? ¡Esta es una geisha! ¡Geisha! ¿Qué es una geisha? Una chinita hermosa que me encanta. Mis estrellitas. Este es el más viejito. Este fue el segundo tatuaje que me hice. ¡Miren! ¡Tú te ves recién afectada! ¡Tú ibas a salir! ¡Este! ¡Tú tienes una salera! ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ella tiene? ¡Está muy recién afectada! ¿Tú estás viendo los tatuajes o qué? Pero también tuve que tirar un hojazo para allá porque... Ya, lo que me lembra yo no miré eso. Oye, pero este hombre es el final. ¿Tú tienes una salida así o no? ¿Cómo? ¿Tú tienes una salida así o no? Yo no hago salida, papi. ¿Y por qué tú estás recién afectada? ¿Por qué me estás afectada? ¡Sí, sí, sí, papá! ¿Qué es lo que me estás afectada? No, si tú estás una mujer mía así. ¿Cómo así? Claro, pues si es una mujer mía y sale. Y que vea una vuelta y se va. No, si viene que está todo un tapito. Limpiecito. Vamos a seguir con mis tatuajes. Vamos a explicar. Ajá, aquí tengo otra Katrina. Como les dije, me encantan las Katrina. ¿Pero tú no estás almacenada en esta parte? Porque ahí... ¡Ey, ey, ey! Acuérdate que... Aquí tengo más. Tengo este que es... Un rival, miren. Aquí tengo otro canal de avispa. Como les dije, me encantan. Ah, pero tú estás minada de avispa. Ajá, miren. Ya dime, subíme porque me han visto mucho el cup. Sí, sí, vosotros estamos... No, ellos... Usted está repitiendo eso una y otra vez, me imagino. Este es el nombre de mis hijos, mis reyes, precioso. Y aquí tengo una frase que... Si se quiere caer. Si quiere leelo. Dímelo. Bendito sea el hombre que no... No. Que no me aguanta. No. Que me aguante. Ajá. Bendito sea el hombre que me aguante. ¿Qué? Que no entiendo. Porque de él será el reino de mis nalgas. Uy. Bendito sea el hombre que se quiere que le aguante porque se quiere que el reino de la nalga. Bendito sea el hombre que me aguante porque de él será el reino de mis nalgas. O sea que si yo te aguanto, tengo oportunidad de ser... ¿Y tú crees que tú aguantes esta tora? ¿Y qué es lo que hay que hacer para aguantar? Uy. Pregunto. ¿Qué tiene que hacer un hombre para aguantar? Ay, mucho, 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 mucho. Porque yo sé que muchos estamos pensando en una cosa, en otra cosa. Es que yo soy muy fuerte. Yo soy muy fuerte. En la cama. Tú eres ninfoma. Demasiado. Ya tú vas viendo por donde va la cosa. Exacto. ¿Tú sabes lo que significa ninfoma, no, verdad? Claro. ¿Qué significa ninfoma? Una mujer alegre en todo sentido. Te explico. Una mujer que tú le... En el granal en la mañana, en la tarde. No, espérate. Terminaste uno, ella quiere seguir. Exacto. Eso no le da para... Por ahí veces que él va a ir así, pan, como que es un descanso. Y tú tratas y no sube. No, viejito, pero yo tengo 25 años de edad. No he pasado por eso todavía. Yo tengo 35. Todos hemos pasado por algo. Déjate de eso. Que tú no lo quieres decir otra cosa. Yo tengo 35. Y dicen que mientras más uno cumple más edad, la mujer se pone como más caliente. ¿Tú te has hecho algún arreglo, algún acotejo? ¿Me pongo aquí, me pongo allí, me arreglo aquí? No, mi seno. Me he operado tres veces mi seno. ¿Por qué tres veces y no una sola vez? Porque yo soy de edad de seno más grande y me lo he ido reduciendo. Tú eres más de tuya. Ay, pero es que lo que te estaba pasando. Pero a ti lo que te iba a salir una hora. Te estaba pasando. Te estaba pasando. A ti lo que te iba a salir una hora o verle palo. Lo que pasa es que a mi familia, por parte de madre, son de pechos grandes. Entonces yo sabía que a mis tías, a mi mamá, entonces claro, al meterme en prótesis se me vieron más grande y me tuve que ir reduciendo. Ahora, de lo de stripper, ¿tú llevas a ser stripper? Mayormente es gay. Sí, yo llegué a ser stripper por 13 años en Venezuela. Me fue muy bien, gracias a Dios. Aquí, al llegar a la República Dominicana, también llegué a trabajar como stripper, pero me retiré porque no me gustó el movimiento aquí, como era... No, no tanto el dinero, sino que aquí los tigres les gustan como que meten mucho más algo. Sí, pero tú no vete, que te lo hago para meterte en la mano. Bueno, sí, exacto. No, no, porque eso es parte del ché. ¿Me entiendes? Aparte de que también quieren que uno se desnueve completo. Ayer venezolano es así. Y después de que un privado y que después quieren guayar contigo. Exacto, exacto. ¿Tú has estado con gente que tú le has hecho tripper? No, no, no. ¿Y tú has hecho privado? Claro. ¿Pero eso más caro? Por supuesto, estaba en cumpleaños, despedida del soltero. ¿Y actualmente tú haces ese tipo de trabajo? No, no, ahorita estoy más que todo en lo de los videos musicales, con los artistas, bailando y eso. Si yo te digo a ti que tenemos la oportunidad de cambiarte la vida y ponerte a elegir la que tú estás, o ponerte a tu otra vida diferente, ¿cuál será tu otra vida? Ay, mira, estar tranquila con mi negocio, mi casa. ¿Cuál negocio? ¿Qué negocio? ¿Qué tipo de negocio? Bueno, a mí siempre me ha encantado la peluquería. La peluquería, yo, por cierto, yo tengo un salón en Venezuela, antes de ser bailarina, y de eso era lo que yo vivía. O sea, que tú elegir en tu vida a tu familia tranquila, nada de esto y eso. No, nada de esto, exacto. Y no darle, claro, mis hijos también, mis familias saben lo que yo soy, mis hijos también, y ellos me apoyan en todo, ¿me entiendes? Pero, como todo el mundo, hay personas que te apoyan, hay otros que no. Entonces yo, bueno, yo me aguanto y le echo bolas, estoy con mi trabajo. Pero lo que yo te voy a proponer, ¿qué? Vamos a volar, yo te voy a poner un salucito y seguimos trabajando y tirando palas. Oye, si a mí se me llega presente el hombre que me da la oportunidad de decir, si yo lo quiero y me siento bien con él, mira, yo no. Es que tú te vas a sentir bien conmigo porque a ti te gusta como yo, y yo estoy lleno de amor y soy cariñosísima. ¿Y qué yo te dije? ¿No te me dejiste? ¿Qué yo te dije? ¿Cómo te dijiste? En el oído. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Pero nada, no es lo que ya te dije porque uno no quiere saber. Te digo después, te va a gustar. Mentira, mentira. ¡No, mi pana! Vamos a casarnos, pues. Vamos a abrazo. Vamos a casarnos, me caso. ¿Quieres ser padrino? Espérate, que no me gusta ser mucho, yo me lo uso de lo que van a visitar. ¡Ay, coño, no va, eh! Mira, el padrino va a gastar demasiada gata hasta que me vas a gastar. Y no come nada. Bueno, como te digo, yo así, joseo mi dinero en mi vaina de video y cosas así. En eso es lo que me dedico. Ya en el mundo... ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? Me encanta lo que yo hago. Me encanta, me encanta. Si tú trabajas, o sea, tú me dijiste a mí en la segunda vida que tú tienes tu, o sea, salón y eso, y te gustará eso. Tú imaginas lo que antes de entrar al mundo del espectáculo, todo lo que estás haciendo, tú una mera salonita y eso. ¿Por qué realmente tú le dijiste estas carreras del mundo del espectáculo? Bueno, a mí toda la vida me ha gustado bailar desde niña. Y cuando yo trabajaba allá de peluquera y todo eso con mi negocio y todo, se me llegó la oportunidad de trabajar con un grupo de reggaetón allá en Venezuela. Empecé a bailar, empecé a bailar, me gustó el mundo de las parándulas, las fotos, las vainas, las grabaderas. Y por ahí empecé a meterme. ¿A que le gusta la cámara? Claro. Oye, yo amo la cámara, fotos, todo, video, todo. Después fue que conocí un amigo que me dio la vaina de meterme stripper y cosas y empecé yo poco a poco. Me acostumbré al dinero, veía mucho dinero y ahí empecé a hacer. ¿Cuál que tú la miras así ahí? Porque la dañó a ese tipo. Estoy calculando cómo matarlo. ¿Quién me dañó? El que te metió en ese mundo, pues tú no estabas bien. No, él es mi amigo, yo lo amo y lo adoro a Miguel, no. Tú estás loca, si este me metió en un mundo que me encantó, me encantaba hacer mis bailes, sexy, erótico. Es que en Venezuela no es lo mismo que aquí. Pero te llegaron a meter la mano bailando. En Venezuela tú tocas un stripper y te sacan de la discoteca. Aquí no, aquí te tocan, te agarran, no te dicen nada. Te llegaron a meter la mano bailando. En Venezuela, claro, me llegaron a tocar y llegaron a seguridad y lo sacaban de la discoteca. Pero aquí hasta los dedos te entran. Aquí, aquí, por eso te digo, no me gustó trabajar aquí así. Me retiré de eso y seguí en el mundo de los artistas y de DJ también, porque yo también soy DJ. Háblame de las escenas que te he visto, tanto como modelo como bailarina. Que hay escenas tú haciendo otra mujer, haciendo vaina media erótica, media provocativa, que esto, que te sube, que te pone media esto. Háblame de eso. Ay, sí, me han tocado muchas escenas. Hasta besame con los artistas. Artistas con las mismas modernas. Me besé con un artista que se llama Rantú, él es ecuatoriano, y eso fue ese video hace ya hace tiempo. Y me he besado ya con parte modelo también. ¿Te gustan las mujeres? Tienen atracción por ahí. No, no me gustan las mujeres, pero son hermosas. ¿Lo has hecho con algún trío? ¿Lo has hecho con las mujeres? Porque no es que, yo es que comparto con las mujeres, sino que a mí me encanta ver a mi pareja tener relaciones con otra chica. ¿Qué? Claro. ¿Cómo no hace para que todas las mujeres sean así? Ay, no sé. Mente abierta, ¿verdad? Mente abierta, sí, yo soy muy abierta. Ok, vamos a poner la escena. A mí me gusta comprobar a mi pareja. Vamos, vamos a poner la escena. Están en una cabaña bien bonita con el jacuzzi de dos. Tú te sientas, fumas, bucas, bebé, mientras él está con la obra. No me gustan las bucas. Ok. Aunque salí por ahí fumando jucas, pero coño, dice una escena. Te sientas, bebé, y eso. Tú te sientas, mirá, te vas a matar. ¿Qué tú haces? No, ¿qué yo hago? Yo me siento a fumarme un gato. Sí, sí, lo corta. Me fumo a mi vaina. Este ahí observo, me encanta. Y después yo la aparto a ella y me gusta que después ella me vea a mí o a mi pareja. Oh, eso te sienta. Exacto, me encanta, me encanta. Y me gusta hacer sentir bien a mi pareja. Pero tú no agarra y te embruja como ella también. No. Pero, o sea, puedo interactuar en tocarla y cosas así, pero de llegar a besar con ella y cosas no. Pero ¿y tú con dos tipos entonces? No, con dos tipos no, me llama la atención. ¿Tú te tocaste? No. Qué bacano por los dos lados. No, porque yo por el chiquito no. ¿Tú has probado? No, pero dicen. Qué bacano que él dijo, que él dijo. No, que di la verdad. Qué bacano. Qué bacano, di la verdad, qué bacano. Uy, está con dos tipos. Este es chingado. Un mensaje para esas jóvenes que te están viendo y que te siguen en tus redes sociales y quieren llegar a una posición de la que tú estás o avanzar en lo que están haciendo. Bueno, que sigan adelante y sigan sus sueños. Que no se queden paradas. Si quieren bailar, josea su vaina. Pero eso sí. Nunca, con menor de edad no. Si tienen su permiso de sus padres y sus apoyos de sus padres, pa'lante, échale bola. Pero aquí hay que trabajar y josear. Igualmente. Estas modelos, que me vean este video. Aquí está DJ Guérez, ustedes me conocen. Valore su trabajo. Saben cómo es este mundo de destructor. Y bueno, ustedes saben que aquí tienen una amiga. Es verdad, que también he visto que hay muchos de la venezolana también que son venezolanas. A la mesa también. Mucha, hay demasiadas. Mucha, mucha. Demasiada. Y siempre las venezolanas siempre están fundidas, completas, desde el cuello completo. ¿Por qué? No, no todas, no todas. Habemos parques, estamos tratados. Claro, y yo conozco todas tan forras. Todas no. Tú conoces varias. Tú conoces hasta Genesis, esta Jessy, esta Marlin. Y personas, hay varias. Y ahorita hay muchas nuevas que están unidas, forrándose. Porque eso es lo que está de modo ahorita. Ella entrega de una vez. ¿Qué nos entrega? ¿Cómo así? ¿Qué nos entrega? Vamos para el video. Termino el video y después nos vamos. ¿Cómo así? ¿Lo vamos para dónde? No las que tú mencionaste, muchas venezolanas. Ah, no sé. No sé, ese culo es de ella. Ella se con su culo es lo que le da la gana. ¿Tú lo has hecho eso que él dice? No, no. ¿Y lo harías? No, no, ni lo haría. No, sí, se me han aceptado par, pero no. Normal, me he hecho amiga de varios. Última pregunta, dale, picante, como tú quieras. Si quieres más, tíramelo un piropo a ella. Sí, 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 tengo novio. ¿Pero vive aquí? Sí. ¿Qué hace tu visita conyugales? Le hable un piropo, mírala bien. Le hable un piropo como si tú le fueras enamorado. Si hace el piropo bien, no importa que yo ponga en sí o no, vamos a hacerla con... Vamos a hacerla con... Estoy en el aire todo el día. ¿Pero por qué tú me miras tanto a la teta? Yo me miras tanto a la teta, yo, oye. ¿Qué es esto? Cuando estoy viendo el aire, me lo miras mucho a la teta. Dale. Dame un piropo. Dame el micrófono. ¿Me salirás? ¿Y para dónde tú vas? ¿Cuál te va a hacer el baile? Yo te voy a sentir un poco rico. Pero motívame, párate un chingo. Diablo, mami. Si tú fueras el tan, yo me subo para hundirme contigo. ¿Dónde estás? No te veas. No te veas. No te trancas y cuando ella se agachó. No fue manada. No fue manada. Cuando ella hizo así, él se le fue a vos. Se le fue la abuela, el hombre. No hay a su papá, este hombre tan... ¿Qué pasa a esos menores que le quita el aliento a los hombres? ¿Cómo se lo quitaste ahí? ¿Yo te quitar el aliento? Yo te doy a mí que sí. Yo lo que quiero es terminar. ¿Y por qué? Para ver lo que va a pasar al final. Vamos a ver qué es lo que va a pasar al final. Vamos a ver qué es lo que es con este tío. Señores de Zayn, compadla, suscríbanse. Y pónganme aquí en los comentarios si quieren la novela de Yoastros. ¡Wow! O llévatelo. ¿Te gustó? Que a ti te gustan esos tipos de videos. Por eso te voy a recomendar este video que está aquí, que está más duro, este. Pero este está mejor que este. Así que dale a este un click ahí. Dale. Y recuerda suscribirte. Para un próximo video. Suscríbete. No te cuesta el impuesto. Esto es totalmente gratis. Y activa la campana de notificaciones. Que la bendición siempre va a ser de Dios.